Tres agricultores, lo primero es leer el enunciado e interpretarlo, por eso yo lo estoy escribiendo. Tres agricultores reciben 100.000 euros por unos terrenos. Los venden, vamos a suponer que los venden y reciben 100.000 euros. ¿Cómo se reparten el dinero? ¿Cómo se reparten el dinero? No, porque el dinero es en principio. Aquí lo fundamental es saber a qué le llamó X, a lo que tenía el primero, a lo que tenía el segundo o a lo que tenía el tercero. ¿Por qué? Porque no te dice ninguno, porque yo puedo considerar que este era el que tenía X, pero a mí me sale que este va a tener menos. Como este va a tener menos, lo voy a poner. ¿Por qué? Dice que el segundo tenía el triple que el tercero, 3X, y el primero el doble del segundo, sería 6X. Podría haber puesto aquí X y decir, vamos a ver, el primero tenía el doble que el segundo, entonces el segundo tendría X partido 2, y este tenía el triple que este, este tenía X partido 6. ¿Qué pasa que no me sale en fracciones? No muda tanto. Con la manta, con números enteros. ¿Sí o no? Usted tiene el doble que este y el triple que este. Al final lo mismo, pero con fracciones sale peor. Entonces, ¿cómo se tiene que repartir el dinero? Pues, lo que coge uno, más lo que coge otro, más lo que coge otro, más lo que coge otro, 30 y el triple. ¿Vale? Entonces, van a repartir dinero según lo que tenga cada uno, van a quedar los tres para el mismo, ¿no? No sería gusto, ¿no? Si yo tengo el doble que tú, me tendré que dar el doble del dinero que te dan a ti, ¿no? No, no. No sé.